Me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de esta vida y juramento Guau, qué banda, ¿no? Qué banda, el nuevo rock argentino encarnados en Conociendo Rusia y estamos con Mateo Sujatovich porque están lanzando su primer tour internacional, virtual y geolocalizado Vamos a ver de qué se trata, Mateo, bienvenido, amiga, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, bebé? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo estás vos? Antes que nada, a ver, obviamente hay gente que la está pasando pésimo pero hay que decir que el envión con el que venía Conociendo Rusia, que obviamente lo va a retomar ¿Cómo que parate? Obligado, ¿no? Hace ya meses por esta cuarentena que es mundial, ¿no? Sí, total, como bien decir, obviamente que hay gente que está complicada de verdad Yo soy un afortunado que, digamos, estoy, más allá de estar encerrado en casa, estoy bien Pero bueno, en este momento hace un par de buenos días trabajando mucho en esta aventura que son estos shows digitales, regionalizados, digamos, por distintas partes del mundo y es bastante divertido lo que estamos planeando A ver, están movilizándose, están generando cosas y esto es algo, a ver, están los shows desde las casas se vienen los shows por streaming con la banda completa pero nunca habíamos escuchado un tour internacional, virtual y geolocalizado con fechas, esto es impresionante 26 de junio España, Francia y Alemania 27 de junio México, USA, Oeste, Este, Canadá 3 de julio lo que sería Latinoamérica y 4 de julio Argentina ¿Cómo es esto? Porque uno tiene la imagen de que cuando subís un show en vivo a la red lo pueden ver en todo el mundo Claro, lo que nosotros estamos armando es una movida para que los shows sean solamente específicos para esos países y el link solamente se le manda a esa gente que compró la entrada de esos países y aunque vos compres la entrada siendo de otro país no lo podés ver por una cuestión del IP de la compu o sea, la plataforma identifica de dónde sos entonces nos gustaba poder adaptar lo que es un tour normal donde vos estás viajando poder adaptarlo al día de hoy y que cada show sea para cierto espacio, para cierto lugar así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta aventura ¿Y qué significa el hecho? porque también podrían hacer un show sin geolocalizarlo pero me imagino que serían shows distintos para cada región Lo que pasa también es que si vos haces un show acá para acá a las 9 de la noche ya en Europa son las 2 de la mañana no sé, como que nos parecía que estaba bueno apuntar a darle lo mejor a cada lugar, a cada región Sí, y además, perdón Mateo, además, qué sé yo una cosa es tocar para todo el mundo y otra cosa es saber a quién le estás tocando no sé, es otra manera podés saludar más personalizadamente hola España, Francia, Alemania Claro acercarnos, o sea, del modo tener la cercanía más fuerte o sea, acercarnos lo más posible a cada país, a cada lugar y nos parecía que para eso estaba bueno generar esta intimidad de que sea más particular para cada uno y también me parece que eso es más que se sienten un poco también más mimados cada uno de donde esté Técnicamente, ¿cómo va a ser el show de sus casas? ¿Va a estar vos? ¿Va a estar la banda? ¿Cómo lo van a encarar? Vamos a ir con la banda con todos los protocolos y permisos que hay a disposición hoy en día vamos a ir a arrancar este viernes con el show de Europa el sábado el show de Norteamérica y ya la semana que viene dependiendo un poco de cómo cómo avancen estos comunicados que ahora van a dar desde el gobierno vamos a ver cómo cómo avanzamos con el show de la semana que viene que evidentemente por los nuevos comunicados que se están por dar entre hoy y mañana puede sufrir algún cambio no sé si de fecha pero algún cambio porque bueno si de repente no se puede ir al estudio vamos a tener que revisar cómo lo vamos a hacer pero obviamente que para las fechas vamos a van a ir acomodándose el repertorio qué se puede esperar para los que están escuchando porque te digo mega la aplicación se escucha también en todo el mundo además de la Argentina el repertorio ya lo tienen pensado va a haber alguna sorpresa tienen los temas de siempre mirá son vamos a tocar prácticamente los dos discos enteros que tenemos perfecto y adaptados porque estamos armando una versión de la banda un poquito más reducida somos en vez de ser los seis que somos siempre vamos a hacer cuatro así que estamos preparando versiones que están buenísimas que son como un poquito más sencillas que son menos menos orquestadas pero que la verdad es que es re lindo como se arma una cosa musical muy copada a ver estoy viendo acá 26 de junio las entradas se compran todas en el mismo lugar se compran en el mismo portal que es el de Ticket Hoy perfecto perfecto sea cual sea la sede digamos si o sea vos entras al portal y te indica sos de Estados Unidos es por acá sos de Canadá es por acá sos de Europa es por acá o si sos de Argentina es por allá perfecto acá me tira una idea Sebastián Grandi me dice y lo bueno decirle a Mateo que puede tribunear y ponerse la camiseta de la selección de España cuando sea España la de México viste que re tribunero si viste esos músicos tribuneros que van a cada país bien Rod Stewart con la remera de Argentina después va a México con la de México tribunera totalmente bueno Mateo y que pasa que podemos esperar en cuanto a nuevo material de Conociendo Rusia y tengo ahí un par de un par de bombitas para ir tirando muy pronto ah tenemos tan lista ya si si la cuarentena me encerró a componer por un buen rato así que tengo ya un par de de temas pero que están avanzándose en producción para para de a poco ir sacándolos un poco tiempo perfecto Mateo un placer siempre hablar con vos y escuchar tus canciones y las de Conociendo Rusia obviamente te mandamos un abrazo y vamos a seguir repitiendo las fechas 26 de junio España Francia Alemania 26 de junio México USA Canadá 3 de julio Chile Brasil Colombia Ecuador Uruguay Venezuela Paraguay Bolivia y el 4 de julio show de Conociendo Rusia desde Argentina para Argentina mejor dicho un abrazo Mateo gracias siempre chao querido igualmente para vos Bruja de Barracas que banda el futuro el presente todos juntos Conociendo Rusia